En el desierto, de las penumbres, de... de pollas. Bueno, no sé qué digo. Bueno, bienvenidos a Isa de Legend of Zelda Ocarina of Time, el original. Soy Fer Kendo y hemos atravesado este... esta especie de río de arenas movidas. Ahora vamos a tirar para adelante, que ahora mismo creo que tengo que seguir las banderas que veamos o algo. Bueno, aquí hay una flecha. Si no, más bien hay que ser legal, ir por aquí, bueno, siguiendo el camino de las banderas, que creo que básicamente lo hay que hacer. No sé, creo que no hace falta utilizar la lupa de la verdad. Bueno, ahí se ve la otra bandera. Vale, pues esto es un camino en pleno desierto. No es bonito tampoco. Bueno, si es bonito, lo que pasa es que vivirlo en tus carnes igual es peligroso, ¿no? Igual te deshidrata... bueno, igual te llenas los pulmones de arena. Vale, ¿ahora qué? ¡Ah, mira! Se ve aquí un bicho que de otra forma no se ve. Igual tengo que cargármelo o algo, ¿no? No sé, vamos a ir por aquí. Tu guía, tu camino... Bueno, que creo que me guía o algo, ¿no? Bueno, a ver, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, cabrón? Eso, eso es. Vale, y es un pow de estos que no se pueden ver a simple vista. Si no necesitas la... la brújula, iba a decir. La lupa de la verdad. Vamos a ver a dónde me llevas. Bonito. Mira, ahora sí que estamos caminando por pleno desierto sin ninguna señalización. Menos mal que tenemos a este señor que... Mira, que me parecen enemigos y todos... Ahora no es momento de enemigos. Os voy a pasar de vosotros. Creo que ahí ha llegado, ¿no? O no, no sé. Esto... ¡Bueno! Dejarme en par. Dejarme... ¡Uh! Ya hemos llegado, ¿no? ¡Joder! Sí, sí, esto es, esto es. Espero que no me hayas llevado al principio. No, no creo. No tiene sentido. A ver... ¡Ahora sí, ahora sí! Ya estamos cerca. ¡Joder! Ha sido difícil llegar. Ahí veo una hurraca al fondo. Tampoco vamos a... Desierto... El colosulo del desierto. Hmm... Interesante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bichos, bichos! Os puedo matar o... Seguro que es conveniente que os mate. Para que me dejéis de tocar los huevos. Bueno, en fin. Paso, paso de vosotros. Si tiramos para adelante ya... Es suficiente. ¡Pero bueno! Aparecen aquí de la nada. Mira, me he cargado uno. Necesito este corazón. ¡Ah! ¡Pájaro, pájaro, pájaro! Le he dado por la espalda. Soy un puto amo. No, aquí no hay nada. Vale, vale. Pues si tú subiésemos la canción del... Desierto... ¡Uy! ¡Por favor! Os digo que muero antes de llegar, eh. Muero antes de llegar. Uy, vaya esquivada de hecho. Bueno, si supiésemos la canción del desierto nos transportaríamos a esa... Plataformilla que había por ahí. ¡Hala! Vamos a entrar. Templo del Espíritu. Ya, vemos aquí cosas locas. Vale, se ha roto y me ha dado un corazón. Vale, perfecto. Me recuerda mucho al Templo del Fuego. Pero probablemente sea totalmente distinto. Sea un mundo nuevo. Si tú quieres viajar en el futuro, tú debes volver con la... Poder del... La plata... Del pasado. ¿Eh? ¿Sabes qué coño he dicho? Si tú quieres proceder al pasado, tú debes volver aquí con... La pureza del corazón de un niño. Por un lado el corazón y por otro lado la plata. Vale. Pokémon... Eh... Oro y plata. ¡Ah, no! Creo que esto no podemos hacer nada porque es... Está súper duro. Vale, sí. Pero hay otro camino por ahí. No puedo meterme por ahí porque solamente puedo meterme si soy un niño. Entonces sí cabe... Hay que hacer un poco de caso a lo que pone aquí pero estar un poco más de atención. Estoy desubicado. Parece que hay que volver de niño pero yo no sé cómo se vuelve de niño tampoco. Va a ser esto de pensar... ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un plano aquí? ¿Coño que aterriza alguien o qué? Un pájaro. Un pájaro no porque suena como patas. Tiene patas. ¡Hombre! ¡Si es Jake! Ya está. Pasado, presente, futuro. La máster de espada es un barco con el que tú puedes tripular para arriba y para abajo tomando el río del tiempo. La puerta para aquel barco está en el templo del tiempo. Tú devolviste al desierto del Colossus y entraste en el espíritu del templo. Tú debes viajar atrás en el tiempo ahora. ¿Ah, sí? ¿Tengo que volver a ser pequeño o qué? Escucha esta melodía... Bueno, el requén del espíritu. Esta melodía te hará hacer volver aquí... Bueno, sí, creo que es la canción que te aporta este lugar. El requén del espíritu. A, abajo, a derecha, abajo, a... A, abajo, a... Derecha, a, abajo... Uy, lo he dicho mal. Pfff, da igual. Pero lo ha tocado bien. Hombre, ¿qué hace aquí el búho? WTF, búho. Pfff, vaya lugarcito donde se ha ido a posar. Pero ve, ya tenemos todas las canciones. Ya con esto... Bueno, significa que ya no queda mucho de juego. Y, evidentemente, estamos en las últimas ya. Vale, ya hemos aprendido la canción del requén de los espíritus. Te vas a ir Shake sin que me dé cuenta de repente o qué. Venga. De repente tormenta la arena. ¿Y quién la ha provocado? Pues sí. Desierto. Bueno, vamos a volver a ser niños. Viaje en el tiempo. Y ahora hemos tocado la canción con la que vamos al desierto. Llevo mucho tiempo y todavía no he hecho nada en el templo. Prácticamente nada. ¡Eh! Os he visto las intenciones. Estos bichos vuelven a aparecer, pero... ¿Qué haces tú? La Boru eres tú, ¿no? Yo no he visto nada alrededor de aquí, chico. ¿Y tú qué estás haciendo? La restante. Nada realmente. ¿No está haciendo nada aquí? Está aquí, bueno. ¿Me puedes hacer un favor si no está haciendo nada? Espera un segundo. ¿Tú no querrías ser uno de los Ganandor... ¿Tú no querrías ser un seguidor de los Ganandorf? Eh... 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 Jejeje... Creo que... Creo que debería mentir, ¿no? Porque... Porque si no... Yo creo que decidí... What... Ay, fija... No sé. Eh... Creo que le he dicho que no sé quién eres, que sé. Bueno. Ja, ja, ja. Bueno, no te preocupes, chico. Esa mente estaba preguntando. Un chico como tú nunca... Debe ser uno de los seguidores de Ganandor. Me voy a introducir a mí mismo. Yo soy Naboru, de los Gerudos. Yo soy una... Loba... Ladrona. Eh... Pero Naboru... Ya la hemos conocido cuando éramos grandes, ¿no? Nos... Básicamente nos dio el permiso de... De ir por todo... La fortaleza Gerudo. Pero... No quiero... Ser mala. Así que... Aunque seamos todas ladrones, yo soy completamente diferente de Ganandorf. Con sus seguidores, él ha robado a... Ha... Ha robado a una mujer y a un niño. Y él... Ha matado gente. Ganandorf ha matado gente. Un niño como tú debía no saber esto. No debería de saber esto. Pero la carrera de... Pero la carrera de los Gerudos consiste solamente en mujeres. O sea, solamente son mujeres, pero Ganandorf no lo es. Solamente un hombre que ha nacido hace cientos de años. Eh... Que ha seguido nuestras leyes y ha dicho que... Bueno... Que un hombre Gerudo debe convertirse en el rey de los Gerudos. Vale, esto va... Los Gerudos solamente son mujeres. Pero si hay un hombre... Debe convertirse en el rey. Bueno, igual tan feminazos no son, eh. Yo nunca me chupé algo... Eh... No sé lo que es. Eh... Para ser... Un hombre cruel. Es un hombre cruel, Ganandorf me está diciendo. Por el camino... ¿Cuál es tu nombre, niño? Link? ¿Qué... Qué clase de nombre es este? Bueno, me da igual. Yo quiero preguntar... Yo quiero pedirte un favor. Eh... Aquí hay un hueco muy estrecho. Y yo quiero que... 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 Que hagas una... Una inspección por este agujero. Joder, que soy un niño, eh. Por favor. ¿A mí qué me estás pidiendo a mí? Las gauntlets de plata, que no sé qué es. Si tú vas bien equipados, tú... Podrás fácilmente... Pulsar y... Bueno... Mandar a la mierda todo lo que veas. No, 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 niño. No pienses que esto es algo para... Para... Un tesoro para ti, ¿no? Ah, claro. El Silver Gauntlets. Claro, que... Que vaya a recoger el Silver Gauntlets para... Para esta chica. Pero que me está diciendo que no te lo quedes tú, eh. Pero un niño pequeño como tú debe ir bien equipado. Y yo quiero ser un... Si tú quieres ser un buen chico y dármelo, dámelo. Venga, vale. Ganondorf y sus minions son... Están usando el... El Templo del Espíritu como un escondite. Solamente el Silver Gauntlets puede permitir... Que... Eh... Meterse dentro del templo. Una vez así, tú... Eh... Podrás robar todo el tesoro... Eh... Para mis planes, ¿no? Eh... Venga, ahí es. No me he enterado muy bien, pero sé lo que tengo que hacer. Tú y yo... Te daremos a Ganondorf y a sus seguidores una gran sorpresa. ¿No lo crees? Si coges exitosamente la Silver Gauntlets... Yo te daré algo bueno para ti. A dar cosa buena. Vale, gracias. Bueno... No me he enterado muy bien lo que ha dicho, pero... En... En resumidas cuentas... Lo que hay que hacer... Es... Es coger el Silver Gauntlets. Y... Para darle una sorpresa... Sorpresita a Ganondorf, y conseguimos el Silver Gauntlets... Que todavía no sé lo que es... Pues... Nos dará algo bueno. ¡Ah! Por favor, no me ataques. Pero... ¡Hola! ¡Hola! Aquí te petan por todos los lados. Fuera. Ahora podemos usar... Usar tirachinas. Como... Antiguamente. Ahí. Mira que bien lo he hecho, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Que me lo como todo. Vale, yo sabía que tenía que cargarme cosas. Dos puertas. Se han abierto dos puertas. Vale. ¡Ay, no! ¡Oh, socio! Eh... Misteriosamente estaba dado a la vuelta. Podría ser tú un poco a la verga, ¿eh? Está... Está a puntito de caerse. ¡Está a puntito! ¿Qué le falta? ¿No le falta nada? Ahí. Eso es lo que yo. Un poquito más de lado... Eso. Eso. Y se cae esto. Al fin y al cabo es lo que quería. ¡Hala! Fuera. Y hay un cofre. Primer cofre del lugar. Espero que haya una llave. ¡No! Un... Escudo de Eku. Eso significa que vamos a necesitar este tipo de escudo. Porque con el escudo grande no nos protegemos... Digamos, directamente. Sino que hacemos como un caparazón de tortuga. Porque es... Demasiado pesado. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Vale. Creamos una prote... Ya me he quedado sin escudo. ¡Así, chicos! ¡Así, chicos! Así es como... Se pierde el tiempo. ¡Ah! Este bicho creo que no se puede matar de una forma sencilla. Sino que hay que complicar... ¡Dios! No es nada fácil, eh. De hecho, nos tenemos que llevar bastantes tobas de fuego. Vale. Ahora hay que ser rápido. Para que se queme. Y se quema. Vale. Pues eso. Es que... Sabía yo que había lo que había que hacer. Estoy perdiendo una de vidas así a lo tonto que... Mira las sombras de los monstruos que están colgando del techo. ¡Ay, no! ¡Otra vez, no! Son unos hijos de puta. Bueno... Un hijo de puta, más bien. Vale. Nos hemos cargado a ese bicho. Estoy pasando el chungo aquí, eh. Además que estos bichos me van a matar, si es que no... Es evidente que... Que estoy ya... En otro barrio. Vale. Tendré que coger todas estas rupias. Quedará alguna por ahí. Supongo que se abrirá la puerta para los del otro lado. ¡Hala! ¡No, no, no, no! Que... Pero que se entran muy locos, eh. Corre, corre, corre. Corre. Corre por tu vida. Nunca mejor dicho, corre por tu vida. No sé qué deciros, amigos. Hay muchos murciélagos postrados ahí. Y... No llego a apuntar. Bueno, sí. Si disparas y de lejos... Lo que pasa es que hay que apuntar... Bien. Ahorrador. Hay que ser ahorrador. Pero... No... No tanto de... ¡Hola! He dado lo que no era. He dado lo que no era. A la cultura esa. Que... No molesta. Lo que quiero decir. Hay que ser ahorrador... De vidas. Creía que se había movido ya. Eso. ¿No? Un poco de dim fire. Se queman esas dos... Cosas. Y... Nos sale aquí un... Cofre. ¿Dónde está el cofre? Joder. Está del otro lado. ¿Qué tenemos aquí? Una llave. Por favor, sal corriendo de aquí. Esperamos. Pisando hostias. Pisando hostias. Ay, por favor. Sal, sal, sal. ¡Uh! ¡Uh! Por favor. La patata a punto de reventarme. La patata a punto de reventarme. Ya estoy casi sin magia. O sea, sin magia y sin vidas. Estoy haciendo el pack completo... De la... De la muerte. Se nota que este sitio es duro. Bueno, aquí no se ha regenerado nada, ¿no? No hay cosas... No hay cosas para mí. Ya... Ya estaba... Ya estaba preparado para utilizar... El dim fire. Lo que pasa es que ya no... Ni siquiera puedo utilizar el dim fire. Toma. Muérete. Dame un corazón o algo. Que va. No, estoy... Yo no quiero esto. Vale. Seguro que hay más arañas. Y hay que disparar... Joder. Hay una escultura en mi cabeza y todo. Pero las esculturas me da igual. No quiero rupias tampoco. ¿De qué me vale el dinero si no lo puedo disfrutar? Y además es que en este juego no puedes disfrutar tampoco. O sea, el dinero... Al principio es muy útil quizás para conseguir el escudo pero después... ¿Qué es esa mierda? Creo que mi deber como ciudadano es cargarme estas arañas. Deber como ciudadano. Venga, ala. Venga. 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 Porque soy ciudadano en un lugar llamado mundo. Ahora lo que se escucha... ¿Qué pasa? No me jodas. No. 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 No, 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 no. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Es que cae aquí un poquito de la nata. No sé por qué lo he dicho así con un acento inglés. Bueno. Vale. Toma. Y aparece otro. Menos mal que no han aparecido los dos juntos porque ya es un poco... Bully. Muere en tu casa también. En tu casa también mueres. Ala. Ya está. Un corazón. Qué mala. Un corazón para nada. Y esto no sé lo que es. Pero es muy bonito. Es un sol. Eso. Sol de bello. Uno con los bombuchus. Tengo la ligera sensación de que el bombuchu sí que sirve. Hay como una pared medio rotosa. A la que igual hay que lanzarle el bombuchu. No sé cuándo va a explotar. No sé cuándo va a explotar. Explotará. Toma. He acertado a la primera. Entonces la luz al sol ese que estaba tirando el suelo y se abre la puerta. Buen enigma. Y muy avispado para conseguir saber lo que era. Sigamos investigando por este lugar. Bastante guay. Bonito. Creo que tenemos que tirarnos. Hola. Sé que esa estatua me iba a atacar. Así que no la he tocado. Esto. Igual somos poco pesados, ¿no? Sí, lo sabía. Si fuésemos de mayores, simplemente con una flecha de fuego sería suficiente. ¿Vale? Aparece un cofre debajo de mí. Bueno, vamos a ver. Debajo de mi persona hay un cofre. Bueno, había un cofre. Un cofre. Un cofre. No, un cofre no. Un cofre. Que será el mapa de la mazmorra, supongo. Hecho gofre. Un cofre. Sí. Del Dungeon Man. Vale. Subamos por aquí. Creo que esto sí que es una estatua de verdad. Porque si no, básicamente no sé qué habría que hacer. Y hay que empujar esto aquí para que se active el botón este y se abre la puerta. Y ya podemos pasar por esa puerta. Esto lo he hecho yo pensando que a veces mi mente piensa bastante. Bueno, la verdad es que me quedo tres minutos estancado sin saber qué hacer. Vamos por aquí. Dígala. Un bonito pasillo con escaleras hacia arriba. Vale. Pero bueno, da igual. Mi intuición me dice que tengo que quemar todo lo que vea. No. Ah, sí, sí. Pero hay que ser muy rápido. ¿Dónde habrá caído el cofre? ¿Qué debe haber aquí? Que... Había que encender todos los candelabros para que apareciese este cofre y es... Uy, este cofre. Este cofre y hay una llave. Así que ha sido... De hecho, estamos haciendo aquí el templo, que es un templo dos en uno. Y todavía no hemos empezado en la parte del templo de Link Mayor. Que supongo que era coger el otro camino. Así que... Esto nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, no pasa nada. Dale. Vale. Hala. Vamos. Madre mía, casi me lo como. Casi me lo como en segunda parte. Escaleras al infierno. Y podemos abrir esta puerta. Porque tenemos la llave que hemos conseguido al quemar todo. Soy como el Chema. El que toda la hierba quema. El que toda la hierba quema. Hola. Ese no. Ese no, eh. Ese no. Esto tiene pinta de ser chungo. Vamos. Este tiene pinta de pegar unas hostias. Una somanta de palos. Amigo. Hola. No me ha dado. La mano es puto. Vamos. Ay. Quería que darle por la espalda era buena idea. Pero no. Nunca es buena idea. Me ha dado y a la vez he perdido el corazón. Ya le he pillado el truco. Es irle un poco al alajo a Akbar y darle por detrás. Es así básicamente. Todo el rato. Un poco. Vale. Si eso, si le puedes dar dos golpes. Incluso mejor. Ah. Pum. Si es que le puedes dar dos golpes. Eso es lo bueno. Vale, ahora no tengo mucho campo de decisión. Vale Ahora va Too fast to furious Va too fast to furious ahora Va too fast to furious Ahora hay que correr ¿Dónde estás yendo? Hostia Se carga todo lo que ve ahora No tiene criterio No Me da, me da, me da Ay, ya no quedan más Lugares que romper Estamos bastante jodidos ya Venga, hasta luego Esta técnica no falla Hay técnicas en la vida que no fallan Ya está Se había hecho ahí un giro muy peligroso Solo para que me dejan salir la puerta Y es donde me lleva Estamos yendo a la salida Hey, what's up, Link? Surprised to meet you? A long time is very well Por favor, todos camos Hace mucho tiempo en este mundo Nada era así Eres algo así como misterioso Así que los cuentos de un chico que viajó atrás y la fortaleza rompió para que se mereciese como una leyenda Link Tienes la madurez de un adulto Desde ahora, el futuro de todo, la gente de Hyrule está en lo que tú puedes En ti Así que no es tiempo para nada más Así que este es mi último aviso Dos brujos habitan este templo En el orden del que los destruyas Volverá tu verdadera magia otra vez a ti Así que ¿Tú quieres escuchar lo que he dicho? No Ya lo he escuchado una vez Bueno Nos seguiremos viendo Hasta luego Ahora me matan Ya no nos veremos más Creo que es importante lo que hay aquí Debe ser el Silver Gauncher Seguro Ese Gauncher quiero para mí El Silver Gauncher Pues eso Eso es lo que quería yo Esto es un Gauncher Para niños Así que como te prometí Esto es para Nagoro Así que vamos a Volvamos De hecho el viento me lleva Ey ¿Dónde ¿Dónde me han llevado? ¿Sí? Ey Vamos ¿Qué pasa? Tú Los minions de Ganondorf Me están chupando los minions de Ganondorf Link Por favor Ayúdame Por favor Te lo pido Te lo suplico Muerte Aquellas brujas están usando Magia negra Sobre mí Y así es como nos quedamos El Silver Gauncher Vale Pues eso Parece que Se han llevado a Nagoro Ahora Pues tendremos que tirarnos Creo que tenemos que ser mayores Otra vez verification Sol念 Pues eso Te lo haces Sol念 Visión Folie Ses Vac implicado flavour